Los procedimientos parlamentarios creían que el socialismo solo podía ser erradicado por la fuerza. Farinacci no derrotó a los concejales socialistas de Cremona en las elecciones, sencillamente tomó los ayuntamientos por la fuerza. De nuevo fueron a por Miglioli. Le prendieron fuego a su casa. El gobierno liberal protestaba, pero estaba mortalmente débil. Se negó a enviar un ejército armado para restablecer el orden y reinstaurar en el poder a los concejales elegidos democráticamente. En su lugar, un comisionado afín a los fascistas fue nominado para gobernar la provincia. La violencia había ganado. Farinacci proclamó la victoria desde el balcón. Fascistas de Cremona, los socialistas han perdido el control del ayuntamiento para siempre. La experiencia de Cremona se repitió por todas las zonas rurales del centro y del norte de Italia. Los fastas podían ver la victoria. En el poder había un gobierno liberal, pero tenía muy poco control sobre una gran parte de Italia. Al principio, el Estado no entendía la violencia fascista y la interpretó como reacción a una violencia socialista. Cuando el fascismo destruyó las organizaciones socialistas e impuso su sistema en las ciudades del norte y del centro de Italia, el Estado ya no estaba en condiciones de poder suprimir la violencia fascista. Pero también había cierta simpatía desde el Estado, porque el fascismo proclamaba que quería defender el Estado, la sociedad burguesa, la propiedad y los valores patrióticos, todos esos valores que el socialismo deploraba. Pero el fascismo también tenía un mensaje muy positivo. A menudo lo acusaban de ser la herramienta de los jefes, pero los fascistas pudieron establecer sus propios sindicatos alternativos. Y como estaban asociados con grandes terratenientes y con la clase media del campo y de los pueblos pequeños, estaban en posición de ofrecer trabajo y en algunos casos incluso podían ofrecer pequeños fragmentos de tierra. Por tanto, tenían algo práctico que ofrecer a algunas de las personas a las que intentaban ganarse. Construyeron unas poderosas máquinas locales creando una especie de control totalitario, pero solo sobre ciertas provincias. Era algo muy local. A través de este control totalitario lo controlaban todo. conservación localista en la economía local. Hola. Hey, yo te welcome ¿y te welcome... Hola. Paquita. Hola. La Italia rural tuvo un impacto dramático. A finales de 1921 el partido había crecido de 20.000 a más de 200.000 miembros. Y también saboreó el éxito electoral. 38 fascistas, incluido Mussolini, fueron elegidos en el parlamento. El apoyo fascista se extendió sorprendentemente. El núcleo del movimiento fascista era de un modo u otro la clase media, pero también había trabajadores, incluso algunos obreros, y uno de los hechos más interesantes es la presencia de un gran número de estudiantes, en un porcentaje desproporcionado dentro del total de la población de estudiantes. En el verano de 1922, los socialistas perdieron la voluntad de luchar ante la intimidación fascista. Los socialistas realizaron un esfuerzo final, pero letal, para detener a los fascistas, convocando una huelga general el 1 de agosto de 1922 para defender las libertades políticas y sindicales. La huelga fue un fracaso. Los huelguistas fueron sustituidos por los fascistas y por el ejército. Los fascistas lanzaron ataques sobre instalaciones socialistas y sindicales, a menudo con el apoyo manifiesto de la policía y el ejército. El periódico The Times de Londres informó, el fascismo ha demostrado ser fuerte, disciplinado, atrevido y estar listo para emergencias. Cuando se anunció la huelga general, Farinacci se apresuró a unirse a un ataque masivo fascista contra los huelguistas de Parma, una fortaleza socialista. El ataque de los camisas negras fue liderado por Ítalo Balbo, un jefe fascista local. Sabía que se enfrentaba a una tarea difícil. La ciudad se ha mantenido casi inexpugnable al fascismo. La actividad empresarial y los servicios municipales y gubernamentales se han detenido los últimos tres días. El líder de los huelguistas, el diputado socialista Guido Pichelli, sabía de la importancia histórica de la lucha. Si el fascismo ganara, significaría la supresión de todas las libertades y un regreso a la esclavitud. Y de nuevo, el Estado era un testigo impotente de este enfrentamiento entre dos facciones armadas. Al amanecer, cuando se dio la orden de repartir armas y de lanzar la insurrección, la clase obrera tomó las calles, valientes como el agua de un río que desborda sus orillas. Hombres, mujeres, ancianos, jóvenes de todos los partidos y de ninguno, estaban allí con una voluntad de hierro, resistir y luchar. Valvo, el líder fascista, estaba impresionado. Los trabajadores operan en turnos, con disciplina militar. Las mujeres de clase trabajadora les llevan a los antifascistas pan, vino, frutas y patatas de la cocina. Deben de tener una gran cantidad de munición, porque no ahorran más. Disparan todo el día y toda la noche. La lucha se extendió durante seis días, obligando a Valvo a rendirse. Por primera vez, el fascismo se enfrentaba a un adversario bien organizado y bien entrenado. Equipado, armado y preparado para luchar hasta el final. Finalmente, Mussolini ordenó a Valvo, el líder fascista, a retirarse. Una retirada que se convirtió en una derrota. 39 fascistas fueron asesinados y 150 heridos. La victoria socialista demostró que el fascismo no era ni invencible ni inevitable. Tal y como había entendido Pichelli. Si estuviéramos organizados y fuéramos disciplinados, seríamos lo bastante fuertes como para derrotar al fascismo mil veces. Pero ese fue un falso amanecer. Por toda Italia, los socialistas estaban cansados de luchar. La defensa de Parma sería el último intento socialista de desafiar abiertamente al fascismo durante más de 20 años. En la cuna donde descansa mi hijo, he puesto una bandera tricolor. Al lado del nombre de Dios, escrito en un antiguo idioma hebreo sobre un banderín de plata. Esta alegre nota tricolor, atada con un lazo azul, parece iluminar el cuarto. En ese momento, Ettore oyó a una banda militar en la calle tocando el himno fascista. Estaba tan emocionado que cogió a su hijo, lo llevó a la ventana y dijo, mira el nacimiento de la nueva Italia, y mira la suerte que tienes de haber nacido en este nuevo mundo. Y eso te da un retrato muy conmovedor y humano, de los sinceros, aunque engañados, que se podían sentir los fascistas judíos en ese momento. Obadza y otros fascistas creían que su violencia estaba purificando la nación. Intentaron intimidar a todos los restantes oponentes del régimen. A finales de 1923, Giovanni Amendola, el antiguo ministro liberal que había intentado detener a Mussolini, recibió una paliza a manos de una banda de matones fascistas. Cuando Mussolini se enteró de su agresión, declaró, bien, con más apetito. Pero a pesar de toda la violencia, los fascistas seguían siendo un partido minoritario y aún no tenían el poder total. Esto dejó una cuestión básica y fundamental, político a largo plazo. ¿Cómo cambiar la situación para tener un gobierno con Mussolini que fuera un régimen fascista y que le mantuviera en el poder, porque no tenía ningún proyecto? En el parlamento, Giacomo Matteotti, un socialista moderado muy respetado, acusó a Mussolini de estar listo para utilizar la fuerza si no ganaba en las siguientes elecciones. Un grito triunfante de sí, surgió a los diputados fascistas. Mussolini asintió. En las elecciones de 1924, entre una considerable intimidación, la coalición liderada por los fascistas afirmaba haber ganado el 66% de los votos. Pero en junio de 1924, Mussolini se hundió en un escándalo sensacionalista debido a un homicidio que amenazó con destruirle para siempre. Fue el asunto Matteotti, el homicidio del portavoz de la oposición socialista a manos de los escuadristi. Fue secuestrado, apuñalado, y el cadáver apareció en los bosques a las afueras de Roma un par de semanas después. Fue un crimen importante y una atrocidad. Algunos fascistas consideraron que Mussolini se había pasado y eso creó una crisis política. El homicidio de Matteotti fue organizado por gente cercana a Mussolini. En su periódico Il Mondo, el parlamentario liberal Améndola lanzó unos furibundos ataques contra el fascismo por el homicidio. 39 millones de italianos se arrodillan en el camino de Matteotti desde el lugar de su martirio hasta el lugar donde descansa eternamente. Y hoy se alzarán para defender esos ideales que las facciones y la tiranía no pueden matar, sino sólo fortalecer y glorificar. El primer semestre, después del homicidio de Matteotti, en junio de 1924, fue un periodo muy difícil para Mussolini. Mutas le abandonaron. La opinión pública era muy volátil. Los partidos de la oposición intentaron ganar un montón de apoyos con la situación. Había miedo real de que pudieran quitarle el poder. Incluso él mismo llegó a pensar en algún momento que había llegado al final. Pero otros fascistas no estaban dispuestos a abandonar el poder tan fácilmente. Roberto Farinacci y otros 30 jefes fascistas amenazaron con matar a Mussolini si fracasaba al mantener el fascismo en el poder. Mussolini se enfrentó a una decisión entre dejar el poder o machacar a los disidentes de una vez por todas. El 3 de enero de 1925, Mussolini entró con confianza en el Parlamento. Ni siquiera intentó negar su participación en la muerte de Matteotti. Declaro ante toda Italia que asumo la responsabilidad de lo que ha pasado. Italia quiere paz y tranquilidad y continuar con su trabajo. Os daré todo esto, si es posible con amor, pero si es necesario con la fuerza. En las 48 horas posteriores a mi discurso, la situación cambiará. El discurso de enero de 1925 es el momento revelador en el que...